Ambos nos aceptaron en la escuela y de ahí no nos soltamos, ¿no? Yo no puedo controlar lo que sucede afuera de mí. He intentado por todos los medios. Hace 10 años este linfoma no lo dejó en paz y pues mi amigo se apagó poquito a poquito. No hay forma de prepararte para una pérdida. Los inconvenientes entre Ingrid Coronado y Ana Ferro continúan luego de la pérdida de la vida de Fernando del Solar, por lo que miles de seguidores cada día se encuentran a la expectativa de qué va a terminar sucediendo entre ambas famosas. Hace un mes justamente hablé tanto con Ingrid como con Ana. Sin embargo ahora un nuevo personaje entra en esta historia y es justamente Rodrigo Cachero quien es el mejor amigo de Fernando del Solar y quien además quiere que todo esto se solucione de manera pacífica. Yo la verdad siento mucha tristeza de que esté sucediendo esto con la honra de mi amigo. Es por eso que el mejor amigo del famoso argentino se siente realmente muy consternado por toda esta situación y polémica que se está haciendo y es por eso que ha decidido intervenir y pedirles entonces que solucionen sus diferencias de la mejor manera posible. Tanto a Ingrid como a Ana les dije que no me quería meter, que se arreglara lo mejor posible. Recordemos que Ana Ferro desapareció recientemente de las redes sociales y muchos empezó a especular de que si esto había ocurrido por mido a Ingrid Coronado, pues recordemos que ellas habían tenido ciertos inconvenientes con la casa en la que actualmente vive la viuda de Fernando del Solar. Y traté de convencerlas que fuera lo más cordial. Pero ahora es el mejor amigo de Fernando del Solar, quien justamente en un encuentro con los medios de comunicación estuvo asegurando que se ha comunicado con ambas mujeres para pedirles entonces que solucionen este inconveniente de manera pacífica. Se gasta mucho tiempo y dinero en abogados, en procesos. Incluso Rodrigo afirmó que si está haciendo todo esto es porque busca que los últimos deseos de su gran amigo se cumplan, por lo que se siente realmente muy apitado y triste con toda la situación que se viene aconteciendo con Coronado y Ferro. Y más chisme, yo espero que lleguen a una red. Recordemos también que luego de semanas de rumores con respecto al testamento del famoso conductor argentino Fernando del Solar, Ingrid Coronado también estuvo afirmando que ella no tomaría las acciones pertinentes legalmente hablando, hasta que ella y sus hijos puedan tener el tiempo suficiente para lidiar con el pesar que han padecido luego de la pérdida de Fernando del Solar. Pero de hecho ahora el actor que es el mejor amigo de Fernando del Solar sostiene que la disputa entre ambas mujeres no honra la memoria de su recordado amigo, por lo que justamente decidió mediar entre ellas. Y es que la amistad entre Rodrigo Cachero y Fernando del Solar era tan pero tan cercana que el mismo conductor lo nombró vigilante del fideicomiso de sus hijos Luciano y Paolo. De hecho eso lo decidió cuando aún estaba casado con Ingrid Coronado. Entre las funciones que tiene ser vigilante de ese fideicomiso es precisamente velar por la voluntad de su amigo hasta que sus hijos sean mayores de edad. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.